Es la décima vez que te escribo Y no me has respondido Y me huelen ser motivo A veces siento que amarte es un tiempo perdido Quiero saber, quiero entender Explícame, te lo pido Son muchos kilómetros que nos separan La distancia cada vez Me pone el mundo al revés Dame así si a una foto Será que conociste a otro Pero no me dejes así Sin saber nada de ti Dígame tu favor ¿Dónde yo te voy a ver? ¿Qué es lo que te dé? ¿Qué es lo que sucede? Así no se puede ¿Qué puede pasar? Te pido el favor cuando yo te hable ¿Qué me jodé? Dime que tú sientes Así no se puede ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te dé? ¿Qué dice? Ay, hola Ya son once veces con esta Solo quiero que respondas Y saber si viajaré La próxima semana He pasado llorando y pidiendo a Dios Que no te haya pasado nada Disculpa Pero el desespero me pone así Te pido el favor Cuando yo diga que me jodé Dime que tú sientes Dime que tú sientes Dime, dime ya Así no se puede ¿Qué puedes pasar? Responde Decido un favor cuando yo te hable Dime, dime, dime que tú sientes Dime, dime ya Así no se puede Dime que tú sientes Dime que tú sientes Dime que tú sientes Dime, dime ya Así no se puede Y me voy pa' allá pa' ver cómo está Dime que si no me contesta Llori, llorio, 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 llorio Si no me contesta Con adiós y me voy pa' allá pa' ver cómo está Si no me contesta Llori, llorio, 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 llorio Dime que tú no dijiste a otro Pero no me dejes así Si no me contesta Pongo un avión y me voy pa' allá pa' ver cómo está Si no me contesta Llori, llorio, 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 llorio Cojo un Johnson y me voy pa' allá pa' ver cómo está Si no me contesta Llori, llorio, llorio, llorio A distancia cada vez Me pone el mundo a través Cuéntame si sea una foto Será que conociste a otro Pero no me dejes así Sin saber nada de ti Fien Cafetero!